Dios mío, pongo en tus manos este mes que hoy comienza. Eres tú mi proveedor, eres tú mi sanador, eres tú quien me cuida, eres tú el que me enseña. Eres mi Dios, mi salvador, mi amigo. Hoy declaro que este mes tu bendición estará sobre mi vida y mi familia y que cada día traerá una nueva sorpresa, un nuevo detalle de tu amor que me mostrarás y aún en las situaciones difíciles yo podré sentir tu cariño. Hoy empiezan muchas cosas en mi vida, hoy continúo luchando por mis sueños, hoy vengo ante ti con humildad y con deseos de servirte. Señor, te pido que me bendigas porque sin ti nada de lo que yo hago tendría sentido. Reconozco que sin tu amor y tu poder ni las hojas de los árboles se mueven. Por tu gracia estoy de pie, por tu muerte en la cruz mis pecados son perdonados y olvidados. Por el poder de tu sangre puedo enfrentar huestes de maldad y toda fortaleza que se oponga a tu bendición. Por tu resurrección me has dado la gracia de levantarme cada día nuevamente en el glorioso poder de tu Santo Espíritu, sabiendo con seguridad que ni la necesidad, ni la tribulación, ni la persecución, ni la angustia, ni el peligro, ni los enemigos, nadie podrá apartarme de tu amor, ni desviarme de tu divino plan, ni arrancarme del corazón este bello anhelo que siento por ti, ni ese sincero amor puro y divino que tú me has mostrado y con el cual está sellada mi alma. Toda bendición y cosa perfecta viene de ti y acepto mi responsabilidad de poner por obra tus palabras y de ser diligente en mis asuntos diarios, sin descuidar buscarte, procurando el trabajo con esmero y tratando bien a todas las personas que encuentre en mi camino. Pongo en tus santas manos este mes mi vida, mi familia, mi futuro, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.